Un día me fui del pago buscando nuevos senderos Me llevé el acento puro de mi pueblo santiagueño Entre risa y algún llanto quedó en mi mente grabada El saludo de mi madre que me hizo llorar el alma Yo sentí angustia en mi pecho y respiré en la mañana Para no olvidar jamás los olores de mi infancia Por siempre yo he de nombrarte mi Santiago del Estero Tu monte, tu cielo eterno será la luz de mis sueños Te llevaré la dulzura de tus frutos en mi boca Y el sabor inconfundible que tiene en tu sangre roba Me llevaré a aquella infancia juntando el misto del suelo Para endulzar en mi vida y también mis sentimientos Y si algún día no vuelvo por ese camino viejo Mis hijos serán la esencia de mi pueblo santiagueño Siempre yo he de nombrarte mi Santiago del Estero Tu monte, tu cielo eterno será la luz de mis sueños